Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En el éter, siempre cuando quizá os incorporáis a Milenio, no conocéis el programa, pues habéis preguntado. Es uno de esos documentos que pertenecen ya al archivo de historias clásicas. Pero volvemos a refrescarlo porque ha ocurrido algo digno de ser apuntado. Fijaos, los especialistas hablan de algunos factores. Me ha sorprendido escucharles. A veces es un río o una corriente subterránea. A veces suele coincidir con que hay unos huesos, por ejemplo una obra, por ejemplo una prospección, un cambio de pilares en algún edificio que deja al descubierto antiguos nichos, pequeñas catacumbas, enterramientos. Suele coincidir la figura de un pozo. Fijaos que curioso, un pozo aparece en la mayoría de casos de misterios en cierta ciudad. Y también, como no, hechos luctuosos. Ese póker de elementos, agua, huesos, pozo, enterramientos y pasado dramático, pasado trágico, conforman una serie de crisoles, una serie de elementos que algunos investigadores han ido casi contando con los dedos de la mano para darse cuenta de que, caramba, coincidían perfectamente. La noticia, como decía, es digna de ser analizada y reflexionada. De algún modo el Ayuntamiento de Granada, en concreto la Concejalía de Cultura de esa ciudad maravillosa, histórica y llena de leyenda, por vez primera, y es una iniciativa que hay que felicitar y remarcar, ha efectuado una especie de ruta guiada por varias, vamos a llamarlo así, casas encantadas. Aquí estamos todos, absolutamente todos. Nuestra productora Rebeca Collado, don Juanma Frasquet, que dice que tiene músicas muy especiales en su particular Nave del Misterio, y Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sí que... Vaya noticia más curiosa, ¿eh? Un Ayuntamiento, una Concejalía de Cultura, avalando a una tertulia literaria, bueno, pues, promociona, aunque ya ha sido una sola vez la que se ha hecho, porque era una cosa puntual, el 11 de junio en concreto, un montón de granadinos conocieron la historia de su ciudad, pero no solo eso, sino los lugares donde había documentación e informes, y también muchos testimonios del pasado y el presente, de casas encantadas. Es curiosísimo. Sí, nosotros hemos conocido otras asociaciones, ya no a nivel general, como es el caso de un ayuntamiento a nivel provincial, sino organizaciones, pues, asociaciones privadas de gente, por ejemplo, en Toledo, que se dedicaba a descubrir sitios que por algún motivo podían decirse que estaban encantados, que eran mágicos también por alguna historia, las leyendas de algunas de esas ciudades, pero lo cierto es que esta iniciativa, yo creo que va a abrir el camino para que otros ayuntamientos, pues, hagan lo mismo con sus ciudades, con sus comarcas, y la verdad es que desde aquí, siempre que sea una iniciativa como esta, totalmente gratuita, la apoyaremos. La apoyaremos, pero lo que vamos a hacer hoy es vivirla, porque, caramba, si hay una ciudad que tiene casas, recintos, hospitales, lugares con historia, hasta museos con fenómenos extraños, o por lo menos muchos investigadores y personas como cualquiera de vosotros o de nosotros las han vivido, es Granada. Tenemos la suerte de contar con los reporteros e investigadores que desde hace muchos años han investigado, y creo que lo de ellos es un viaje que, sí, de esos programas de milenio que algunos pueden darle algo de repelús, ¿por qué? Porque los casos tienen su enjundia, así que, antes de empezar realmente a dar pistoletazo de salida, Carmen, abrimos líneas, porque hoy es muy importante, además, porque estoy seguro que muchos amigos granadinos van a escribirnos, van a plantear hipótesis y van a dar datos, comentaristas de Milenio 3, y un libro que hoy más que nunca tenemos que sortear, porque también es el culpable de esta historia. Pues sí, que como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Si sois de Granada, pues también contarnos las historias, que a lo mejor vosotros habéis sido testigos de ellas, de muchas de las historias, de las leyendas que van a aparecer en los micrófonos de la cadena SER en Milenio 3 esta noche. Vamos a sortear tres ejemplares de un libro que cuenta, que recoge algunas de ellas. Trece historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist. Casos reales, subraya, está escrito por Rafael Casares y Juan Arcos y está editado por Comares. Tres ejemplares, entre los que nos escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Pues sin perder un solo minuto, porque hay mucha documentación, muchos casos, muchas historias. Hace calor, pero yo recomendaría, como digo de vez en cuando, que en el programa de hoy se abriguen, si están en la cama, si están en el coche, no sé si decir que suban las ventanillas, porque hay información, por supuesto que hay casos que ya todo el mundo estoy seguro que estaba arruntando, que van a volver a estar en la palestra y otros completamente desconocidos. Viajamos a una ciudad llena de leyenda, llena de misterio, Granada. El pasado 11 de junio, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada, organizaba una ruta insólita. Una experiencia pionera, que ha sido acogida con entusiasmo por los participantes. Un recorrido, por los lugares encantados de la ciudad. Edificios renacentistas, solitarios hospitales, viejos museos o modernos recintos, donde es probable que aún ocurran fenómenos extraños, se convirtieron en protagonistas de un viaje distinto. Esta noche, queremos revivir las sensaciones de esa granada misteriosa, que casi siempre permanece oculta. La otra realidad, Milenio III, en la SER. Como decía, tenemos los documentos para empezar a exponer algunos casos. ¿Hay más de leyenda? ¿Hay más de realidad? ¿Qué informes, por ejemplo, oficiales hicieron de algunos casos? Lo que es cierto es que la experiencia es pionera para mostrar la otra cara, la oculta, a la que, como decía Carlos Barroso, nuestra voz jamás se muestra, la granada misteriosa. Antes de presentar a nuestros amigos, antes de empezar a escuchar documentos, vamos a escuchar también psicofonías, algunas de ellas muy célebres y que siguen en la polémica, me gustaría poner todo en claro y agradecerle personalmente esta deferencia con Milenio III a José Luis Carmona. Él es el agregado del área de cultura del Ayuntamiento de Granada. José Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantados y sobre todo os felicitamos por una iniciativa que me gustaría que explicases tú, una iniciativa distinta y que nos sorprendió mucho cuando tuvimos noticia de ella. ¿Qué se ha hecho el 11 de junio en Granada, José Luis? Pues veréis, se trata de unas jornadas literarias, una ruta literaria que organizamos desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Granada y nuestra red municipal de bibliotecas. Y bueno, de lo que se trata es de hacer una ruta con un grupo de lectores, pues a través de la lectura, del estudio de un libro, pues se facilite fomentar la afición a la lectura, la expresión oral y por supuesto, pues conocer también la riqueza de Granada desde el punto de vista histórico y patrimonial de la ciudad. En este caso, los tertulianos eligieron un libro, un libro que lleva por título 13 historias de fantasmas, casos encantadas y poltergeist, casos reales, de Rafael Casares y Juan Arcos. Ese fue el libro elegido para trabajar sobre él y para poner en marcha esta ruta literaria. ¿Qué lugares elegís? Porque el libro tiene, vamos, bastante densidad de casos. ¿Elegís algunos en concreto? ¿Por qué motivación? Efectivamente, son 13 casos los que recoge el libro y, bueno, la ruta recogió probablemente los siete más interesantes. Desde el punto de vista cultural, bueno, pues siempre se buscan o hemos pretendido buscar aquellos casos que tengan una vinculación importante con la importancia patrimonial que tienen los edificios donde se recogen estos casos o, bueno, por aquellas, digamos, tradiciones o leyendas que tienen cierta importancia en la ciudad de Granada. Son siete, concretamente, siete paradas, siete edificios, los seleccionados en la ruta literaria. ¿Podríamos hacer mínimamente esa ruta, José Luis? Más o menos, ¿qué lugar, por ejemplo, empezasteis? ¿Cuál fue el primer paso de esta ruta tan pionera, vamos a llamarlo así? Y que interesaría, seguro, a los amantes de la lectura, de la leyenda y también de los misterios. ¿Por qué sitio empezasteis? Pues si no recuerdo mal, la parada físicamente comenzó en el Hospital Real. Fueron siete los edificios. Para mí, quizás, los más interesantes son cuatro edificios. El del Hospital Real, como comento, que es un edificio que se debe a la fundación de los Reyes Católicos, es un edificio del gótico tardío, actualmente sede del rectorado de la Universidad de Granada. También se visitó el edificio del Conservatorio de Música, el antiguo Palacio de Caicedo, finales del siglo XVI. También el edificio de la Audiencia, sede del actual Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y otro muy interesante, en un entorno muy bello, que es el edificio, la Casa de Castril, el actual museo arqueológico. También se visitaron otros, para mí particularmente estos son los más interesantes, pero también se hizo una visita al Hospital Clínico de la Ciudad, al Centro Materno Infantil, al maternal, como lo conocemos en la ciudad, y al edificio de la Diputación. ¿Notaste, José Luis, precisamente, como tú indicas, que este asunto caló en más gente o provocó un interés especial el asunto de lo desconocido, de la leyenda también, que Granada está llena de leyendas preciosas, ¿crees que motivó una mayor acogida, una mayor expectación? Sí, sin duda. Yo debo decirte que cuando se presentó esta ruta literaria en rueda de prensa, pues probablemente es una de las ocasiones en que he visto mayor afluencia de prensa. Así que, efectivamente, posteriormente además recibimos muchísimas llamadas de personas interesadas en poder participar en la ruta, probablemente con el desconocimiento de que la participación en la ruta se hace con un trabajo a priori y no se limita simplemente a hacer el recorrido. Pero, efectivamente, fue mucha la expectación y el interés despertado en la ciudad con esta propuesta. De los lugares que tú destacas, ese póker de lugares interesantes o más llenos de cuestiones con las que darse o anotar, ¿cuál es el recinto que crees que mejor explica o mejor sugiere el asunto del misterio y de la leyenda, concentrado quizá, no sé, sin su fisionomía o en el lugar en el cual está enclavado dentro de la ciudad? ¿Con cuál te quedarías? Pues mira, si yo tuviera que elegir uno, seguramente, sin duda, elegiría el edificio del Museo Arqueológico, de la Casa de Castril. Probablemente, porque es una leyenda muy popular en Granada, si no tienes inconveniente, pues la puedo avanzar un poquito, porque es muy interesante. Este es un edificio que perteneció a la familia, a los señores de Castril. El primer señor de Castril fue secretario de los Reyes Católicos. Es un edificio muy interesante, ubicado en el entorno de la Carrera del Darro, con una curiosa fachada plateresca y un interesante balcón que hace esquina, donde se nos recuerda precisamente esa leyenda. Sobre el dintel del balcón aparece una leyenda inscrita que dice Esperándola del Cielo. Y si queréis, pues os cuento brevemente la tradición, la leyenda que hay sobre este asunto y la posible vinculación que pueda haber con la Dama Blanca. Pues te escuchamos no solo nosotros, José Luis, sino cientos de miles de amigos en toda España. Así que cuéntanos. Pues veréis. Concretamente, si no recuerdo mal, el tercer señor de Castril, bueno, pues era un señor muy celoso con los amoríos de su hija y sospechaba de un amante que podía andar cortejándola y visitándola en la casa. Con estas sospechas, pues el señor de Castril vuelve en una noche antes de lo previsto y sorprende a un paje de la casa en la estancia de su hija, esta estancia del balcón, de su hija Elvira, si no recuerdo mal, y, bueno, pues lo acusa de ser el amante, se trataba de un plebeyo y no queriendo ensuciar sus manos con sangre plebeya, pues lo condena a muerte colgándolo del balcón de la casa. El paje, pues lo que dice es que él no es el sospechoso amante, sino que, bueno, había acudido, pues, a socorrer a la hija porque había oído, bueno, pues que allí había algún, había algo de barullo, ¿verdad? El señor de Castril no lo cree y tampoco hace caso omiso a la petición de clemencia del paje y, bueno, lo que dice es que espere la justicia divina, ¿no? Que la espere del cielo, esperándola del cielo. Y ahí queda reflejada esa inscripción sobre ese balcón que posteriormente fue tapeado y parece ser, según dice la leyenda, que el verdadero amante era el hijo de otra familia noble de Granada, de otra familia rival que pretendía, pues, llevarse a esta Elvira para casarse con ella en secreto en la cercana ciudad de Málaga. Esa es una leyenda muy... que cala mucho en Granada y que, como te digo, por ese curioso balcón tapeado y esa leyenda inscrita sobre el Dintel, pues se nos recuerda cada día que pasamos por allí, ¿no? Y en Granada es curioso porque hay una relación entre lugares legendarios de fenómenos, según muchos investigadores, reales, según otros literarios y legendarios, y lugares, pues, donde siempre ha habido hechos un poco luctuosos también, ¿no? En la historia, pues, hospitales, la maternidad, como comentábamos, esto ocurre constantemente. Es decir, es un lugar donde también el pasado más o menos sangriento o de hechos más o menos desagradables tiene su importancia, ¿no? Pues parece que es así, ¿no? Parece que la vinculación histórica, posiblemente en muchas ocasiones haya alguna justificación. Yo no quiero aventurarme en esas... meterme en esas líderes, ¿verdad? Pero, bueno, puede haber alguna justificación, probablemente, pues, por la antigüedad, por los antiguos edificios que existieron en distintas zonas de la ciudad. Es el caso, por ejemplo, del Hospital Real. En las proximidades del Hospital Real, pues, estuvo el cementerio de la ciudad musulmana, ¿no? Bueno, ya sabemos que todas estas cosas, pues, siempre dan mucho juego en esta serie de cuestiones. El edificio de la Diputación, bueno, pues, también en las proximidades del edificio, actualmente es un edificio moderno, pero allí estuvo una de las puertas de la ciudad, el Arco de las Orejas, estuvo la antigua parruquia de la Magdalena. Es posible que en el subsuelo, pues, se encuentren algunos aljibes. José Luis, me permites, Arco de las Orejas, por también una tenebrosa leyenda, no sé si real, de que colgaban realmente ahí las orejas de algunos agusticiados, ¿no? Bueno, bueno, es una leyenda que puede tener su parte de cierta. José Luis Carbón, es Coordinador General del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada. Tuvieron esta fantástica idea el pasado 11 de junio, que por eso la recogemos, porque nos parece incluso digna de ser copiada, con todas las de la ley y en el buen sentido, en otras muchas ciudades españolas que tienen tradiciones, tienen misterio, tienen leyendas, y sea por una cosa, sea por el gancho que fuera, lo interesante es que la gente se pregunte o vea de otra manera sus ciudades llenas de historia, ¿no? José Luis, pues, esperamos sinceramente que vuelva a haber otra de estas rutas y esperamos poder contarlo también desde el Milenio 3. Un abrazo muy fuerte, amigo. Pues muy bien, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Saludos y buenas noches. Milenio 3, en la SER. 1 y 27, aquí seguimos. Carmen, por cierto, eso de la llave del mal habrá que ir a verlo, ¿eh? Claro que sí, además parece que ya llevamos un tiempo, que las películas de misterio, las películas de miedo están de moda, ¿eh? Hemos tenido innumerables y cada día y más en las carteleras. Bueno, lo importante es que siempre la ficción queda ahí en ocasiones por debajo de la línea que marca la realidad. Yo no sé qué están opinando nuestros queridos comentaristas 7640. Pues fíjate, Granada tembruja con la mezcla de la realidad y la leyenda, nos dice un amigo. Otro nos dice yo trabajo cerca de la diputación, siempre me da yuyu. También se oyen cosas en la escuela Scenis, junto a la casa de Castril. Gracias por poner los bellos de punta. La casa de Castril de la que acaba de hablarnos el agregado de cultura del ayuntamiento. Soy Carol de Granada, mi abuelo era vigilante de la Alhambra y decía que estar allí era tenebroso, lo tuvo que dejar. Interesante. Estoy en la montaña trabajando solo y me tenéis temblando, nos dice Cañas. Una amiga mía me ha hablado sobre la casa en donde vivió Lorca y allí dice ella que todavía está su espíritu. ¿Lorca? En Lorca, nos dice Carlos Fernández. Esta noche vamos a aprender cosas de esa casa. La casa donde vivió Lorca. En Monachil, Granada está la casa de los aragoneses de unos 300 años. Aparece un viejo y el piano sonaba solo. Un saludo y seguida así nos dice Oceito. Para casas encantadas Granada es única por su magia y hechizo. Esto nos lo decía Juan José. Comentaristas de Milenio 3 y además como estáis escuchando aportando informaciones concretas. Por supuesto que no hace falta que seáis de Granada y podéis aportarnos porque estoy seguro que esta ruta se puede hacer en casi cada una de las provincias y ciudades de nuestro país. Sorteamos ese libro Carmen en tres historias que ha motivado precisamente la ruta. Tres historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist ha motivado esta ruta. Yo tengo otro libro en las manos también aunque no lo sorteamos lo sortearemos. Es breve historia del antiguo Egipto de nuestro querido amigo Juan Jesús Vallejo que precisamente hoy acaba de llegar del país de los faraones. la semana pasada nos dimos un susto de muerte porque tenemos unos cuantos amigos en ese país y cuando supimos de las noticias dramáticas pues enseguida les llamamos menos mal aquí están en cuerpo y alma Juan Jesús Vallejo querido amigo buenas madrugadas Hola, buena madrugada Sikker. Por fortuna no ha pasado nada terrible lo que ha pasado en Egipto pero no estabais allí en ese punto concreto. Nos confió justo en Abu Simbel de todas formas he de decir que Egipto es un país que amo y que adoro he publicado dos libros sobre cultura egipcia y la tristeza en el país era pues imagínate muy general porque pienso que no hay que confundir Islam con terrorismo tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra y bueno pues hubo digamos unos días de pánico generalizado entre los turistas y yo lo vi igual que el 11 de marzo en Madrid pero en Egipto fue una conmoción en todo el país y he de decir que Egipto es un país seguro y que la gente animo a la gente a que siga viajando ahí porque es un país con mil maravillas que nos muestra Nosotros Carpen estuvimos en ese punto exacto de la tragedia de Sharm el Sheikh justo allí buceando donde ocurre un caso una historia además bastante célebre para el mundo del misterio el caso Villares una relación digámoslo así en Sharm el Sheikh pero bueno en fin como decimos nuestro querido amigo Juan Jesús Vallejo ha escrito este libro ha escrito otros muchos el primero suyo junto con Lorenzo Fernández fue Operación al Andalus lo publicó Corona Borealis aparte ha hecho Noches sin Estrellas sobre su vivencia es como un reportero pero Operación al Andalus tenía el agregante de que varios casos como hace el libro de Casares ya eran expresados además con experiencias propias decirte a ti eso como granadino que Granada está llena de casas encantadas y de misterios imagino que es de Perogrullo sigue estando sería la pregunta siguen ocurriendo primero que te parece esta iniciativa que me parece curiosísima a mi me parece más que curiosísima bastante loable en el sentido de que entiendo que la leyenda es cultura y lo curioso de las leyendas es que no solamente se pueden buscar en el pasado también se pueden buscar en el presente la leyenda y el mito es algo que la sociedad demanda devora y que además crea constantemente entonces pienso que es una forma muy curiosa de bueno digamos de recuperar la historia de algunos lugares emblemáticos de Granada pues junto con historias de misterio que hacen que la leyenda de ellos aumente todavía más bueno antes de pasar a saludar a nuestro invitado segundo invitado aunque todo este verano está como todos los veranos con nosotros mano a mano Francisco Contreras me gustaría que escucharais un documento un fragmento de los muchos que van a ir sonando esta noche porque en cuanto mencionemos Granada aunque hoy vamos a demostrar que hay muchos otros casos la mente ¿verdad? Carmen trabaja en un caso que rompió a nivel público y fijaos que curioso hoy va a ser guía también excepcional el autor de ese libro Rafael Casares uno de los autores que va a hacernos la ruta que han hecho en Granada esa noche del 11 de junio por lo tanto un cicerón excepcional Rafael Casares fijaos de qué manera y en qué términos habla sin duda de uno de los casos más célebres más tenebrosos y de los que más se ha escrito en esa ciudad hubo una censura por parte de la diputación y otras fuerzas vivas de la ciudad para que esto no se conociera cuando la investigación pues que presuntamente iba a intentar explicar de una manera razonada lo que estaba sucediendo allí digamos que se desmadró porque allí sucedieron cosas mucho más extrañas de las que se pretendían investigar casas encantadas crónica de un siglo de misterio un libro ya clásico donde se enfocan algunos de los sucesos más extraños ocurridos sobre todo en España Franceso Contreras sin duda estamos hablando buenas madrugadas amigo buenas madrugadas Iker Carmen Juan al resto de los oyentes y por supuesto a Rebeca y a Juanma diputación de Granada censura ha sido espectacular el primer comentario ¿no? sí las fuerzas vivas decía Rafael Casares hombre es algo que muchos de los que hemos investigado el caso de la diputación de Granada especulábamos con ello ¿no? es un gran tótem dentro de las casas encantadas primera investigación de fenómenos extraños por parte del grupo Omega avalada por José Luis Medina el que era vicepresidente de la diputación me estás diciendo que el vicepresidente de la diputación de Granada da luz verde a un grupo de investigadores y eso desde luego imagino que no es porque sí sino porque realmente ya estaban hartos de qué tipo de fenómenos Francisco movimiento de objetos como por manos invisibles hay testimonios de esferas de luz acosar incluso agredir algunos de los trabajadores de seguridad los archivadores metálicos se desplazaban se abrían los cajones con una fuerza increíble yo la verdad es que me he quedado con esa palabra censura ¿no? porque ha pasado casi han pasado casi 20 años y la verdad es que después de una investigación de esa magnitud que tuvo tanta repercusión de la que seguimos hablando hoy en día rescatando del olvido para demostrar que el misterio está ahí latente vivo bueno quedan no hubo más grabaciones Pilar Perry que habló en primicia para Milenio 3 hace un año dos años dijo afirmó que se realizaron videograbaciones jamás se ha sabido nada de ese material fotografías y bueno las incógnitas podrían aumentar porque bueno en el libro pongo que las últimas informaciones al respecto es que si va a ubicar ahí el servicio de Catastro a día de hoy todavía no se ha ubicado nada parece como si estuviese maldito de verdad incluso para comprarlo en el año 1986 está terminando ese año y salta al ideal de Granada aquí estuvo hace tres temporadas incluso uno de los reporteros José Enrique Gómez junto con Juan Jesús Vallejo analizando ese asunto la repercusión es brutal se habla de una aparición de un fantasma de un espectro en una de las dependencias de la Diputación de Granada calle Mesones un edificio además muy tosco muy cuadriculado con una leyenda de edificios anteriores y comercios que fracasan uno tras otro leyenda de suicidios leyenda de enterramientos cuánta parte de verdad y cuánta de mentiras ese sería lo que el proceso que tenemos que discernir pero sobre todo es un grupo de investigación como decía Francisco el vicepresidente de la Diputación da luz verde hecho histórico que no se había repetido en ningún otro caso y durante tres noches enteras una serie de investigadores entre ellos hay un médico hay varios especialistas viven una auténtica película de terror hemos recuperado algún fragmento de lo que pudo ser aquella noche o de cómo empezaban a producirse los fenómenos estaban a solas luego Juan Jesús si quieres nos comentas lo que decían los funcionarios hasta qué punto llegó qué fenómenos se vivieron para que realmente se diese esa luz verde de investigación escuchamos si os parece antes a Pilar Perry una de las integrantes de aquel equipo que rompía su silencio y simplemente este era el inicio primera noche empiezan a investigar a poner sus aparatos es el año 86 son conscientes de que es algo histórico lo que está ocurriendo en ese edificio de pasado ya bastante dramático y esto es lo que nos contaba fuimos todos para arriba a ver qué veíamos allí y bueno yo te puedo decir que vi luces en el techo unas luces que como unas iban y venían y yo al principio pensé que aquello podía ser porque una siempre tiene que buscarle hombre primero tienes que buscar la explicación racional que siempre la suele haber o casi siempre y entonces yo pensé que podían ser luces de coches pero claro después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas luego una pitillera que yo tenía que había dejado en una mesa precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa la pitillera estaba a mis espaldas pues también de pronto salió salió por el aire sin que nadie la tocase además salió incluso haciendo una especie de giro ¿no? como un semicírculo y le dio la cara a uno de los que estábamos ahí precisamente le dio a Juan Burgos ¿no? la cara la otra realidad milenio 3 en la ser está claro que no es el único caso de fenómeno de edificio oficial con poltergeist o fenología extraña pero sí el que más repercusión tiene en España de los 80 sin lugar a dudas Juan Jesús Vallejo lo vivió en su ciudad ¿qué estaba pasando en el día a día de esos funcionarios para que el vicepresidente dé luz verde a este equipo de investigación? ahora a ojos vista nos parece insólito algo muy grave imagino Juan que tenía que haber en un principio una inspección técnica vigilarían tuberías ruidos calefacciones porque llegar a ese límite de llamar a parapsicólogos y encerrar los tres días allí nos da la impresión de que es el último clavo el que aferrarse ¿no? yo cuando estuve investigando este caso hace ya varios años lo que me comentaron fue que los guardias jurados por la noche pues muchas veces cuando hacían la ronda se encontraban las puertas estando cerradas luego se las encontraban abiertas y lo que provocaba el miedo era unos pasos fantasmales que son por el edificio y el teclear de diversas máquinas de escribir eso era lo que lo que provocaba digamos el miedo entre los guardias jurados donde no había nadie claro máquinas que no estaban ocupadas por nadie efectivamente eso fue lo que hizo que los guardias jurados pues hablaran algunos de ellos con gente del grupo mega y el grupo mega se pusiera en contacto con diputación de Granada lo que pienso además que hizo que el caso saltara a la prensa de esta forma y se crease en torno a él pues toda una leyenda de miedo y misterio es la historia trágica que envolvía también al edificio puesto que cuando los antiguos almacenes World War que es lo que había antes del edificio de diputación parece ser que en las obras que hubo de almacenes World War a diputación aparecieron unos fetos emparegados parece ser porque cuando fue un convento en la edad media pues algunas damas de alta alcurnia de la ciudad entraban algunos meses para estar allí y bueno abrazar los hábitos y hacerse monjas pero realmente la excusa era la de poder abortar y así pues mantener limpio su honor entonces digamos que esa historia tan trágica y tan dura que había detrás de diputación fue lo que hizo que realmente hubo un revuelo popular en torno al caso además también como curiosidad el arco de las orejas del que antes nos hablaba este señor del Ayuntamiento de Granada pues bueno pues que era el arco donde se ponía las orejas de las personas que robaban para dar escarnio y ejemplo para que no robasen nadie más en el mercado de Granada o sea un lugar muy especial enterramientos que surgen cierta leyenda que tú recogías y también se recoge en el libro que sorteamos de edificios que quien se pusiera en ese lugar en esa manzana vamos se cerraba al poco tiempo hubo unos almacenes hubo una iglesia o sea que si hacemos casi una tata del terreno la tragedia la mala suerte el malfario como quieran llamarlo está ahí constante por cierto quiero pedir a Rebeca nuestra compañera que también para el final de esta hora recupere a ver que hay en la red sobre la diputación de Granada porque vamos a ver si a nivel global a nivel mundial también se sigue hablando de este asunto en concreto diputación de Granada estoy seguro que va a haber muchas más noticias porque la repercusión en su día es tal que no sé si se habrá saltado el charco pero creo que sí incluso en América y demás hay páginas sobre esta historia o sea un sitio marcado por la tragedia y lo extraño desde hace muchos años no del 86 no 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 se ha marcado por la tragedia de muchísimo tiempo atrás desde esa edad media oscura en la que determinadas señoras iban allí para poder abortar entonces todo eso fue lo que fue creando pues una leyenda negra en torno al edificio que digamos tiene su su zenith con estos fenómenos poltergeist yo estuve hablando con varias de las personas que pasaron allí esas tres noches con Pilar con otro médico también de Granada y bueno digamos que ya el revuelo completo se formó con que no solamente hubo fenómenos poltergeist sino que también hubo un fenómeno de agresión que si quieren más tarde comentamos con detalle porque realmente fue lo que ya digamos desencadenó toda esta vorágine de información en torno al caso fenómeno de agresión que además lo más inquietante lo más curioso es que no es único en el caso de la deputación sino en la fenomenología de Granada en concreto tenemos varios casos de agresiones el padre Benito fue un personaje curioso significativo del pasado de ese lugar un cura al que en muchas ocasiones se le vio rodeado de niños llevando niños a ese lugar una leyenda no una realidad que muchos vecinos de Granada de la zona de ese barrio conocían bien y algunos incluso cuando la prensa publica el relato robot de lo que los investigadores han visto lo reconocen es decir hay una aparición espectrogénesis como queramos llamarle no lo sé cuál sería la definición en un momento dado los investigadores no sólo los funcionarios logran ver una cara sí en ese caso yo hablé con una de las dos personas que estuvo delante me comentaban que uno de los investigadores en concreto Juan Burgos llevaba un contador Geiger en la mano para medir para que la gente se entere digamos alteraciones de radioactividad en un momento determinado en la parte superior en la planta superior de la diputación pues el contador Geiger empieza a notar ciertas anomalías y en ese momento es cuando aparece digamos esta figura espectral que ven dos personas no solamente una ven dos el contador Geiger de repente empieza a volverse ya casi prácticamente loco y en esto dicen que se ve como una especie de rayo o algo así que le va a la mano a Juan Burgos él tira el contador Geiger y esta otra persona que estaba allí que además por curiosidad médico pues comenta que lo que aparece en la mano de Juan Burgos es como el mordisco de unos incisivos muy pequeños como si fuera de un niño esa es una de las escenas clásicas digamos de lo que pasa esas noches del grupo Omega escuchamos ahora a Rafael Casares comentándonos como surge porque él tuvo mucho que ver según nos confesaba en esta introducción al primer caso grave de la historia fantasmagórica de Granada con la definición o el perfil de ese rostro que realizan entre varios investigadores que han visto eso incluso en un principio nos confiesa que hay divergencias entre unos y otros para ver cómo era el aspecto pero lo que es cierto es que el ideal de Granada a través de su ilustrador lo publica en las páginas del periódico y en Granada se produce un revuelo impresionante porque mucha gente identifica ese retrato robot en plan ha visto usted a este hombre con una figura que realmente vivía allí y tenía que ver con ese entorno escuchamos a Rafael Casares hablándonos de esta aparición un poco antes de ver ese chorro de humo que sale de uno de los muros de una de las alas y ese chorro de humo se va transformando en su parte superior en el rostro un rostro como cortado en piedra como un rostro granítico durísimo de este retrato que aparece en el periódico bueno pues entonces esa descripción se la pedí a Juan que la hiciera y ahí pues la estuvimos bosquejando como estaba al lado Mariano Carmel Almentos que también estaba allí le pregunté ¿tú estás de acuerdo que ese bosquejo que yo hice en segundos se puede parecer a lo que se vio en aquella investigación y él me dijo que no que no mucho a los pocos días aparece creo que por el dibujante Soria del periódico de Al hecho ese retrato robot pero ya a carboncillo y bien hecho vamos ya con los mensajes de los comentaristas de Milenio 3 ya sabéis 7640 palabra clave Milenio espacio y lo que queráis mucha gente de Granada mucha gente que conocía la historia de la Diputación David por ejemplo desde esta ciudad nos dice hace muchos años en la misma puerta de la Diputación se desbocó un caballo en el carruaje que llevaba mató a varias personas hola escribo desde Granada y creo que se ha instalado el catastro en el edificio de la Diputación y que está funcionando Iker durante las obras de reapertura de la Diputación desaparecían herramientas y mapas hoy ya está abierta Carmen no olvides los exorcismos del albaicín nos dice JK desde Granada bueno eso lo tocaremos otro día aunque ya además con Juan Jesús Vallejo ya hicimos un programa dedicado a ese tipo de rituales tremendos yo vi un retrato del fantasma en el ideal y también salió la foto de un hombre enseñando un mordisco en su brazo nos decía Marcos desde Granada estuve el año pasado en la Diputación sacando unas fotos y de todas las que saqué en Granada fueron las únicas que salieron veladas nos dice José desde Móstoles nos recuerda también la historia del albaicín y de las fotografías del forense de Blázquez fotografiando el cadáver de la víctima soy de Granada y todos conocemos a alguien que trabaja en el edificio de la Diputación y que según les ves la cara al contar los hechos debieron de pasarlo realmente mal yo creo que fíjate el silencio del que hablaba antes Rafa Casares y es curioso se ha implantado también en los propios funcionarios que vieron aquellos hechos y que es comprensible Francisco Contreras hace poco estaba delante de ese edificio yo no sé si nos lo puedes describir haciendo una fotografía de esas que tú haces para que ya tengamos un poco la visión delante de la calle Mesones qué es cómo es eso qué sensación da quizá no tenga precisamente el aspecto de una casa encantada clásica ni mucho menos espero que no haya cambiado mucho el ambiente hace un año que estaba ahí voy a volver dentro de muy poquito además calle adoquinada céntrica y frente a ese búnker o lo que era un búnker porque eran tres plantas sótano no tenía ni una sola ventana ni una ventana frío la sensación que te daba al mirarlo era de frialdad un color grisáceo ahora han puesto ventanas pero aún así si uno se coloca delante de la entrada yo sentí respeto mucho respeto sobre todo porque lo decía alguno de los comentaristas efectivamente se ha llamado a la policía local en dos ocasiones durante la remodelación la nueva remodelación del edificio no sabemos si con causa justificada pero si José Enrique Gómez del periódico Ideal nos confirmaba que en el proceso incluso último ya muchos años después estamos hablando del 2002 cuando hacemos este programa y nos habla de dos nuevas intervenciones policiales en el proceso de los trabajadores y mucho respeto mucho respeto porque uno hace un viaje en el tiempo con la mente como hacemos casi todos cuando vamos a un lugar donde ha ocurrido lo imposible y recuerda como tenía que ser aquel terreno cuando estaba el palacete árabe o cuando estaba la iglesia de la Magdalena y ese el campo santo al lado como era habitual o sobre todo recordando los dos suicidios que hubo cuando eran los almacenes World Wars un dato muy curioso dos suicidios en ese sótano en idénticas circunstancias que empezaron a sembrar Juan corrígeme la gran leyenda sobre que ahí había algo quedaba mal fallo oye Juan por cierto imagino que la gente se ha quedado helada porque es uno de los casos que solo he encontrado un paralelismo entre ese brazo mordido en Belmez en Belmez de la Moralera y un caso de una persona que dice que le muerde o que algo se quede impregnado en su brazo con una sensación dolorosa en este caso es el Rodríguez Galindo un médico con el que hemos intentado contactar varias veces y nunca quiere volver a hablar de esta historia no la niega no la niega para nada pero no quiere volver a hablar parece que toda la gente que ha tenido que ver en esas noches ha quedado de alguna manera escarmentada de investigar en estos temas podemos decirlo así cuando hay ese mordisco no se tiene noticia tú me lo apuntabas escuchando uno de los cortes de ese hallazgo macabro que yo que sé igual tenía que ver que es los fetos emparedados de los fetos emparedados y otra curiosidad hace un par de años cuando se estaba remodelando el edificio de diputación que por casualidad me cogió en Granada porque yo hace ya como tú ya sabes varios años que vivo en Madrid pues contactaron conmigo gente de informativos Telecinco apareció en el teledio de las dos y media hablando del caso este y otra de las cosas que me chocó con los compañeros de Telecinco allí en Granada pues era que la remodelación del edificio lo que comentaban algunos albañiles y por lo que se llamó a la policía local como bien decía Fran es porque comentaban que en las barandas había como huellas de manos de niños marcadas encima del polvo y eso fue lo que les asustó entonces es una curiosidad o una casualidad muy entre comillas el que sea el mordisco de un niño y las manos de un niño luego las que marque el polvo de la baranda del edificio ¿Habría más niños en esta historia? ¿Solamente los fetos emparedados o a lo largo del tiempo se ha intentado indagar de otros? Yo escuché precisamente los precios a hablar del sacerdote que llevaba niños o hubo una época en que se pudo utilizar como orfelinato bueno lo que faltaba en toda esta historia eran las voces evidentemente otro de los elementos que han hecho que este caso sea muy célebre pero como estamos creo todos de acuerdo y luego os pregunté en opinión personal detenido en el tiempo o ya ni más explicaciones las voces aquí representan o mejor dicho Carmen la voz porque tú también preparando este programa decías ¿cómo solo tenemos esta psicofonía cuando hubo noches enteras de grabación? Es curioso ¿no? Sí hombre no es no siempre que estés investigando en un lugar que presuntamente está encantado tienen por qué surgir psicofonías o más de una o diez las psicofonías surgen porque surgen muchas veces es una otras veces son tres pero es raro extraño que con todos estos antecedentes con esas tres noches enteras de grabaciones tan solo surja esta y además con una voz tan espectral tan tremenda tan de ultratumba es curioso cuando menos bueno lo dejamos ahí ese apunte antes de escuchar esa psicofonía célebre que vamos a hacer un experimento voy a pedir a Juanma que lo hagamos aunque igual lo dejamos para la segunda hora quien sabe porque antes hay que escuchar a Pilar Perry esa integrante del comité de investigación que encuentra ese visado luz verde para investigar en un edificio oficial porque nos hablan de voces que se escuchan no psicofonías cuidado no confundamos sino voces que ellos están escuchando en el tiempo en que se producen y lo hace de una manera además perfectamente clara porque les impresionó muchísimo os imagináis estar un equipo de varias personas investigando cada uno por separado en diferentes habitaciones y escuchar voces allí donde no había nadie incluso conversaciones escuchamos a Pilar Perry una cosa curiosa también es que se oían voces a mí eso es lo que más me chocó casi de toda la investigación de la noche porque nosotros teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba con unas bueno unas posibles psicofonías con unas con unas cámaras con rayos infrarrojos que iban también pues haciendo fotografías pues cada cierto tiempo ¿no? para ver si había unas energías o en fin a ver si se percibía algo que nosotros no viéramos ¿no? y entonces allí se oyeron unas voces pues como si hubiera tres o cuatro hombres discutiendo hay unas escaleras muy grandes que están huecas bueno huecas quiere decir que sí unas escaleras muy grandes que van hasta la última planta y entonces yo lo que oía eran como tres o cuatro hombres discutiendo no se entendía lo que decían bueno pues vamos a escuchar ahora la psicofonía esa grabación célebre antes de saber qué repercusión ha tenido esto en el mundo una psicofonía clásica donde las haya si os parece luego hacemos las entre todos un poco las apreciaciones qué nos suena qué dice qué podría decir lo que está muy claro y eso creo que estamos todos de acuerdo es que es una voz solo sale esta voz de esta investigación parece que hay otras es una voz osca es una voz cavernosa es una voz que da un mensaje demasiado largo la más larga de la época que recordemos y parece que se oyen las palabras una compañía tengo una lengua y sobre todo un final muy claro os arrepentiréis muy clara muy extraña pero también genera un mal rollo tremendo volver a escucharla está dos veces grabada y luego en la siguiente hora Juanma si podemos vamos a hacer un experimento con esa propia voz la dejas ahí reservada vamos a intentar escucharla más deprisa porque se oye incluso más clara va esa primera versión psicofonía obtenida diciembre día 27 1986 1986 Dos menos cinco, una voz, como tú decías, muy desagradable, muy de ultratumba, decía esto, ¿no? Luego hacemos las interpretaciones. Tenemos aquí nuestra compañera Rebeca que ha buscado el término Diputación de Granada o Casa con Fantasmas de la Diputación de Granada. Esto ocurrió en el 86. ¿Ha quedado reflejo de todo esto en la enciclopedia mundial que es Internet? Sí, ha quedado reflejo, Iker. Si ponemos Diputación de Granada hay 196.000 resultados. Bien, es cierto que esos 196.000 resultados, la mayoría de ellos se refieren a la Diputación de Granada en la actualidad, al ayuntamiento, pero si lo ligamos con la palabra fantasma, Poltergeist, son muchos los resultados, 503 son los fantasmas. En ellos se explica todo el fenómeno de Poltergeist en el edificio de la Diputación de Granada. Se cuenta toda la cronología de los hechos desde 1989 y más tarde también cuentan que investigadores pudieron averiguar cómo en esas antiguas obras de remodelación los albañiles habían encontrado restos de fetos emparedados en los muebles y lo que acrecentó aún más todo este halo macabro que rodea el edificio y esto se sigue comentando. ¿503 páginas? Relacionado con fantasmas. Y además en páginas, por supuesto, que están en España, en América, en cualquier país, en castellano se habla de fantasmas y Diputación de Granada. Por lo tanto, ya se ha convertido en un clásico. El término ya se ha convertido en algo de manejo propio. Y la cronología, como vemos, es bastante actualizada. Luego, si te parece, Rebeca, pasaremos algunos términos como Casas Encantadas y Granada, a ver si aparecen otras, y haremos lo mismo con ciertos términos que vamos a ir escuchando en la segunda parte y que son difíciles de comprender, como psicorragia, telergia y ese tipo de fenómenos que manejan los especialistas. Opiniones, compañeros, sobre la voz. Juan Jesús. Hombre, no es una psicofonía usual, ni responde al tipo de psicofonías usuales que son muy breves y parecen casi una interferencia de radio. Pero yo hablé con la gente que, bueno, que pusieron el casete. En este caso, si mal no recuerdo, además fue Juan Burgos. Y, en principio, el casete estuvo solo y por varios testigos lo pude cotejar. Así que, sinceramente, pues como en el resto de fenómenos que aparece en la Diputación de Granada, parece que lo sobrenatural se nos manifiesta de una forma realmente sorprendente. Francisco. Estamos hablando de los años 80, concretamente en el 85, es cuando se instala y se denuncian todos los fenómenos paranormales. La tecnología que había no creo que fuese lo suficiente como para falsificar una voz de este calibre. Lo que sí que es verdad es que habría que buscarle una ubicación. Es decir, ¿tiene relación esta voz ronca, agresiva, masculina, amenazante, con el resto de fenomenología que alberga la Diputación? Eso es lo que no sabemos. Parece ser que sí, que es como un puzzle macabro en el que las piezas van encajando. Desde luego rompe, por lo menos, los estudios que han hecho expertos como Pedro Amorós sobre el fraude. Parece, presuntamente, que no es un montaje. Vamos a empezar la segunda, si os parece, con algunos de los análisis que hicieron sobre esa voz, algunos de los resultados y también algunos comentarios sobre las otras voces de la Diputación, porque incidimos en lo mismo, Carmen. Lo extraño es que no hemos vuelto a saber nada, no sé vosotros, de otras voces de la Diputación de Granada y tuvo que haber más, según dice. Me voy a preguntar una cosa que decía Francisco, hace 15 años, 20 años, y antes siempre había material suficiente y formas de hacerlo de mayor o menor medida para realizar fraudes. Siempre lo ha habido. No estoy diciendo que este lo sea, ¿eh? Pero siempre ha habido ese material. No creo que Juan Burgos y el Grupo Omega se metieran. No, pero puede ser en la misma técnica, algún arrastre de cinta, algún ruido extraño que se coló. Pueden ser mil cosas también. Lo interesante es que, como siempre, estas voces provocan el debate que ahora mismo tenemos aquí. Tiene que estar seguro proyectado en los comentarios 7640 de los comentaristas de Milenio 3. Seguiremos opinando y tendremos muchísima más información de otros casos de Granada, por supuesto. Un abrazo. Continuamos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Dos y seis minutos. Aquí continuamos en la nave del misterio Milenio 3, en la cadena SER, por supuesto, planeando por una serie de casos granadinos ante la asombrosa noticia. Y lo hable, como decíamos, de que el Ayuntamiento de Granada, la Concejalía de Cultura, ha avalado una ruta para conocer algunos de los recintos, entornos, museos, hospitales. Ahora vamos a ir por ellos, ¿eh? No os olvidéis que vamos a recorrer cada uno de ellos. Donde ha habido casos, algunos de ellos, con investigaciones oficiales y documentación oficial sobre supuestos hechos extraños. ¿Os parece algo pionero y algo digno de ser, bueno, pues reconocido? Hablábamos del caso más célebre, sin duda, el de la Diputación de Granada, donde por vez primera un organismo oficial contrataba, aunque no hubo recompensa económica, hay que dejarlo bien claro, pero sí, bueno, pedía los servicios de un grupo de investigadores para pasar tres noches e intentar saber qué ocurría. En esta primera hora hemos hablado de este asunto con todo tipo de detalles, con la voz inquietante grabada en esa ocasión, que luego, al final del programa, si os parece, escucharemos en otro formato, o pasada rápido, porque parece que es más clara y quizá podamos saber qué demonios dice. Eso sí, Rafael Casares, ese investigador, cuyo libro sorteamos, Tres historias de fantasmas, crasas encantadas y poltergueses, editado por Comares, en el cual se basa este recorrido por la Granada Insólita, que han hecho esta tertulia y ha avalado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada, pues nos dice, nos indica que hubo más grabaciones, grabaciones que nunca se han escuchado, grabaciones que, por supuesto, vamos a perseguir y os pedimos a vosotros a través del 7640 que si tenéis noticia de algo más que pasó, estoy seguro, Francisco, Juan Jesús, Carmen, estoy seguro que hay gente que está escuchándonos que vivió esos fenómenos. Me gustaría conocer su opinión, estoy convencido. Sí, además nos están llegando algunos mensajes como el del socio desde Granada, es firma, sí, para que no se le conozca. Cuando éramos críos íbamos a jugar al sótano de Warburg, la juguetería, veíamos los juguetes moverse solos, no dijimos nada, pues no nos creerían. Un familiar, precisamente, de Rafael Casares, le comentó el hallazgo del dueño de los antiguos almacenes ahorcado, hay una larga historia de suicidios, de muertes luctuosas, como decíamos al principio, varios elementos que siempre se repiten. Bueno, Rafael Casares también nos habla aquí de otras psicofonías, otras grabaciones y otras agresiones. Juan Burgos comentó que había otras psicofonías en las que se escuchaban lamentos, gritos, incluso ruidos de objetos que en ese momento no existían. Por ejemplo, pasos o máquinas de escribir que estaban escribiendo. Pero nunca hemos escuchado esa psicofonía, hemos quedado varias veces con Juan Burgos y me agradaría que él, de nuevo, si está escuchando este programa, pues se pusiera en contacto conmigo, si tiene algún problema con lo que hemos comentado, pues lo dijera, porque Juan Burgos fue un gran pionero en su momento, que también investigó otros casos, como el de la mujer de negro del hospital clínico y el de la casa de Gavia. Y, bueno, pues quizás por esa atención que se ha ejercido sobre Juan Burgos, no hemos conocido la opinión de otras personas, pero allí ocurrieron fenómenos bastante desconcertantes, entre ellas la descripción de un vigilante de haber tenido una supuesta agresión por parte de una esfera de energía azul que descendió sobre él y que él sintió como una especie de ahogo en el cuello, que no podía respirar y prácticamente se desmayó del susto, aunque pudo al final zaparse de esa energía o esa presencia que le había agredido. Parece que muchos secretos, mucho silencio sobre el lado del entorno de la Diputación. Carmen, estamos ven a recibir mensajes diversos de gente que tiene su opinión, pero luego, si quieres, al final también leemos algunos de ellos, de gente que vivió incluso algunos de esos fenómenos. Vemos incluso críos que en tiempos anteriores a que se instalara la oficina de Diputación pues también aseguran haber visto y vivido fenómenos extraños. Sin embargo, no es el primer caso, ¿verdad, Francisco? Muy brevemente, al menos que tengamos constancia de que en España se hace una investigación en un lugar oficial. Es un caso muy espectacular, pero no el único, hay que dejarlo claro. Y con unas circunstancias muy parejas, muy curioso, ¿no? Bueno, 21 de abril de 1995, titular del diario 16, Los fantasmas del Reina Sofía. Un caso que trascendió gracias a este rotativo y al buen hacer y a la investigación del redactor Álvaro Gariño, y bueno, que se filtró y que ponía en evidencia una nueva investigación oficial diez años después, por parte o autorizada por el que era el director de la Pinacoteca, El grupo Epta, comandado por el padre Pilón, Sol Blanco Soler y Palomán Abarrete, acudían al museo para investigar fenómenos extraños que denunciaban empleados de la limpieza, vigilantes de seguridad, fenómenos que iban desde puertas que se abrían y se cerraban, ruidos de pasos en los pasillos, incluso la observación de luces a modo de una santa compañía por los corredores, incluso los ascensores se ponían en marcha a solos. El lugar estétrico donde los haya, para quien lo desconozca, era la sede del antiguo hospital de General San Carlos, construido en el siglo XVIII, primeramente por José Hermosilla y luego terminado por Sabatini, sufrió el azote de la peste, el hospital. En tiempos de la guerra civil, ahí se torturó y se ejecutó a personas, e incluso tenía una crónica ya de aquellos tiempos que había recabado en la que la ilustración española y americana describía cómo personas veían seres espectrales asomándose por las ventanas. Es decir, se repite de nuevo la historia de un pasado loctuoso, de agresiones, de un fenómeno que parece que no quiere que se edifique o se viva o se esté ahí, e investigaciones oficiales. O sea, es decir, no es un caso único, pero sí seguramente de los más fuertes ocurridos en España. Repito, nos acompaña a todo el equipo de Milenio III, Francisco Contreras, autor de ese libro, que bien conocéis, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, editado por Edad, y nos acompaña Juan Jesús Vallejo, además de escritor, de investigador, de reportero, granaíno, de pura cepa y conocedor perfectamente. Lo hizo en su primer libro, Operación al Andalus, el último es, en la colección Breve Historia, Viaje al Antiguo Egipto. Yo creo que la impresión que tenemos todos es que toda esa provincia, toda esa comarca, está llena de historias que mezclan el drama y los posteriores fenómenos. Me gustaría que escucháreis dos cortes, porque a mí este caso me ponen los pelos de punta, fijaos lo que os digo, de verdad. Me parece, es una historia que lo he comentado alguna vez con Francisco, sale en algún libro, en alguna investigación antigua de Jordán Peña, de nuestro querido y ya desaparecido Fernando Jiménez del Oso. Lo pasaron bastante mal, me contaba a mi Fernando que lo pasaron bastante mal investigando. Es el asunto de Gavia la Grande, una historia llena de claroscuros y protagonizada por pintores, fijaos qué curioso. Vamos a repasarlo y ahora me contáis vuestra opinión. ¿Os parece? Fijaos, nos lo cuenta por supuesto Rafael Casares, qué drama, qué ejemplo de casa encantada que ya no podemos seguir investigando, porque como suele ocurrir, la cerrazón fue total y la demolición del edificio también fue absoluta. Gavia la Grande, en aquella época se llamaba así, ahora se llama Gavia, sencillamente, la conjunción de ambos pueblos, una casa, unos habitantes anteriores y un suicidio de forma absolutamente truculenta. En esta casa, una casa pues normal, con un patio que tenía un pozo, vivía una familia pues de lo más común, pero que tuvo la mala suerte de que la madre de esta familia, pues quizás una cosa que nosotros desconocemos que le sucediera, o porque hay personas que tienen genéticamente una tendencia de suicidio, pues amenazó y muchas veces intentó suicidarse. Y en una de estas ocasiones, efectivamente lo consiguió tirándose al pozo y ahogándose dentro de él. Lo del pozo es también otro lugar común que aparece en otros casos, por cierto. Bueno, esta familia vende la casa porque no quiere saber nada de ella, o la alquila. El caso es que llega a manos de un pintor, un pintor artístico de Granada, que traslada allí su estudio. Y bueno, pues a las noches de inspiración, pues ahí entonces oye ruidos, se escucha lamentos, observa pues los típicos movimientos, pues que en la cama, en la cama se tiemblan los barrales, se mueven las patas de la cama, incluso le tiran de los pies. Verdaderamente este hombre pasa pues noches muy malas. Entonces decide realquilárselo a un pintor artístico muy conocido en Granada, no damos el nombre porque supuso para él un trauma psicológico del que todavía no se ha repuesto, pero es un pintor de fama internacional. 2 y 16, 21,2 grados, se realquila esa casa de Gavia, va otro pintor, de pintor a pintor, este muy importante, muy célebre, empieza a vivir los mismos fenómenos y ya harto, una noche, tal noche como hoy, a esta hora por ejemplo, queda con varios amigos de absoluta confianza para ver si se repiten los fenómenos ante ellos, ante un grupo. Escuchad amigos, ahora opinamos, y ahora opináis en el 7640, lo que ocurre esa noche, porque es una noche, como tituló en su día Jordán Peña, noche de miedo en Gavia la Grande. Reúne un grupo de amigos una noche porque los amigos no creían que le estaba sucediendo eso y alrededor de una mesa camilla pues pasan una noche. en esa noche los vasos, copas, platos que hay en una alacena empiezan a temblar, como si fuese un microterremoto, empiezan a moverse, empiezan a tintinear, uno empieza a ponerse nervioso, creo que se escuchan incluso como alaridos de mujer, ponen atención y escuchan que desde el piso de abajo por una escalera empiezan a oírse pasos, clac, 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 que van subiendo y se van acercando a la puerta que está cerrada. La gente entra ya en un franco terror, ¿no? Juanma Frasquete, la nave del misterio, en los mandos, en las músicas y en los ambientes de este viaje, tenemos que hacer un pequeño parón, ¿por qué, Carmen? Porque está llegando una noticia que puede ser interesante y como siempre aquí estamos en vivo y en directo hay que dar cuenta de ella. Sí, nos están llegando noticias desde diferentes ciudades y provincias de la península, acabo de ver algo como un meteorito verde caer de casi delante mía, nos dice Rubén desde Cáceres, desde Murcia, en la zona de Murcia se ha visto en el cielo una explosión seguida de una de luz muy luminosa. Roberto, acaba de pasar por el cielo de Plasencia, una bola de fuego de colores que ha impactado detrás de una colina. ¿Alguien ha visto algo? En ese minuto exacto nos llegaban estas tres informaciones de tres puntos diferentes de España. Pero fijaos por un momento, amigos, lo que acaba de ocurrir y lo que es la magia de la tecnología del 7640. Cada uno envía un mensaje y no es consciente, por supuesto, y os habéis dado cuenta lo que hemos vivido ahora porque no hemos en ningún momento dicho nada de que estaban ocurriendo cosas en el cielo y gente sin tener conexión ninguna entre ellos en diferentes provincias que era su teléfono está diciendo que se está viendo en el cielo al mismo tiempo. Esto sí que es curioso. Abrimos también todo tipo de investigaciones y si es posible en este mismo instante de si se ha visto algo vamos a indagar paralelamente lo que estamos contando en el cielo trazamos luego el mapa. Compañeros, se están viendo cosas. La gente de todas formas sigue opinando de estos sucesos tan inquietantes de lo que está ocurriendo en Granada. Sí, claro que sí, que hay muchas informaciones sobre Granada. En el Albaicín, por ejemplo, nos dicen de Granada cada noche a las tres y cuarto se oye clarísimo a un niño bajando a la calle riendo. Cuando salimos a la puerta nadie ve nada. Mucha gente opina sin saber ya que lo que lo hemos sufrido no olvidamos el miedo que pasamos. Un saludo nos dice desde Jaén Estriquedan. Al parecer lo estaba contando cuando estábamos hablando de la diputación. Mi madre estuvo allí trabajando durante esa época. Dice que subían y bajaban ascensores de noche pero no le dio importancia. ¿No sabéis nada del edificio de la Cruz Roja? Yo conozco gente a la que le pasaron cosas nos dice Juan. Juan Jesús Vallejo se ríe ahora porque ahora nos va a contar esa historia. Tema Granada Diputación Iker impresoras funcionando sin estar conectadas a la red eléctrica ni al ordenador. Hola soy José de Madrid la grabación se refiere a la psicofonía es muy anormal parece una voz directa se escucha vibración en el velo del paradar y no hay ahorro de y ahí se corta el mensaje no sé si querría decir de energía. Parece alguien que le cortaron la lengua y clama venganza es suficientemente clara como para no ser o si no ser un salto de cinta nos dice David desde Leganés. Yo escucho tengo la lengua morada nos dicen desde Carmona ahora llevo mucho tiempo escuchando esta parafonía creo que dice en la ventanilla en el lagar en la lengua os arrepentiréis. Qué curioso porque una de las teorías de los del grupo Omega es en la ventanilla no una compañía sino en la ventanilla en Villalar eso no lo decía José Antonio desde Málaga madre de Dios qué miedo de esa voz parece que dice algo pero yo solo entiendo el final dice algo de la lengua ¿nos parece alguien que no dispone de ella? Eso se repite constantemente Y quiero recordar que sorteamos tres ejemplares de este libro 13 historias de fantasmas casas encantadas y poltergeist editado por la editorial Comares y escrito por Rafael Casares y Juan Arcos Francisco tenías tú una declaración breve de lo que era lo que pasó esa noche en Gavia quizás sea uno de los casos más misteriosos nunca mejor dicho esa familia instalada a las afueras de lo que era la antigua Gavia la Grande en la Vega Granadina ocurre el mismo año que tienen lugar los sucesos de la calle del Toboso en el número 73 en el barrio Carabanchel con el protagonista Mauricio no se sabe la identidad de esa familia nunca ha trascendido nunca ha trascendido de la identidad de ese primer pintor que alquila la casa y que es testigo de cómo se escuchan gemidos que llega a presenciar una casa aislada o a oír gritos de mujer que su cama era desplazada como por manos invisibles tampoco tenemos la identidad ni ha salido a la luz pública ese segundo pintor ese segundo pintor que genera todo lo que nos ha contado Rafael tras una agresión fantasmal él asegura y perjura que fue tirado por las escaleras de la casa por unas manos invisibles es curioso porque en un montón de casos que vamos a repasar y que estamos comentando que me parece propio curioso de los casos granadinos hay agresiones mordiscos golpes parece un fenómeno inquietante a raíz de esa de esa virulencia fantasmal entre comillas es cuando reúne a esos amigos y yo tengo aquí unas declaraciones de lo que pasó después justo cuando escuchábamos esos pasos y debió de ser terrible cuando entrábamos en la primera habitación de la casa sentí como una vibración aunque los contadores eléctricos no estaban allí me parecía sentir el zumbido como procedente de un aparato eléctrico o una dinamo muy curioso porque es una fenomenología que se repite en otros casos poltergeist pero lo más espectacular terminaron de escuchar esos pasos que subieron por las escaleras ese arrastrar aquella noche nos quedamos a velar alrededor de una mesa alguien observó alguien observó que un armario con puertas de cristal donde se conservaba lavajilla y vasos se abría solo cuando las copas estuvieron llenas se escuchó un golpecito en una de ellas era como si alguien invisible aplicase una uña sobre el borde y dejándola resbalar le hiciese crujir sobre el vidrio una copa comenzó a moverse perceptiblemente sobre el tablero de la mesa esta vez el pánico fue general decía que antes sonreía con Jesús Vallejo cuando hablábamos de la Cruz Roja y también de casos de hospitales por cierto Carmen que muy especialmente mandamos hablando de hospitales porque hemos estado no nosotros pero si con un familiar muy cercano varios días en uno de ellos mandamos un fuertísimo abrazo a todos los trabajadores enfermeras a Juan Antonio un magnífico compañero oyentes todos de la Vega Baja que también se han portado en esos días que estábamos ahí por desgracia por una enfermedad de un familiar y que por las noches de guardia nos decían es que nos hacéis mucha compañía aquí en los hospitales incluso nos sintaban cosas raras y que habían pasado un abrazo muy fuerte a toda esa gente del hospital de la Vega Baja magníficos profesionales y nos están escuchando un abrazo y además es que nos contaban eso fenómenos que se repiten en muchos hospitales en muchos lugares en muchos recintos que tienen que ver con la salud Cruz Roja de Granada Hospital de la Maternidad Hospital Clínico vamos a descubrirlos con un guía de excepción como es Juan Casos Vallejo que investigó estos sucesos Julio Verne es solo la punta de un misterioso y ceber a lo largo de los últimos dos siglos son varios los escritores que en algún momento de sus vidas profetizaron consciente o inconscientemente hechos que estaban por venir hoy no solo están pasando fenómenos extraños en el cielo sino que también algún duende y esto es culpa mía esto está muy claro a la hora de ganar de los cortes yo bueno los duendes y poltergeist ocurren constantemente hospitales fenómenos misteriosos en estos recintos desde luego no Julio Verne que será un futuro programa recintos donde se concentra el dolor el sufrimiento donde se concentra el pesar de mucha gente está clarísimo y que para muchos quedan concentrados en esos recintos tan concretos y a veces tan pequeños en espacio tenemos diferentes casos Cruz Roja de Granada Carmen hacemos una pequeña ficha de lo que sabemos de este caso y luego lo que nos puede contar Juan Jesús que estuve investigándolo de cerca pues el edificio Iker donde se erige la Cruz Roja de Granada está situado en la cuesta de Escoriaza en los años 40 la construcción que allí se alzaba albergaba una fábrica de telas donde ya se decía que ocurrían hechos insólitos y que en ella habitaba un espectro que vagaba sobre todo por el jardín donde además había un pozo y un desván otra vez el fenómeno del pozo como lo comentaba antes Casares los mayores prohibían a los niños jugar por allí y les advertían para que no entraran en dicho desván algún vecino aún recuerda como desoyendo las órdenes de sus padres se atrevió a traspasar el umbral de esa puerta y pudo observar flotando en el aire una especie de esfera que emitía un fulgor blanco además en la vivienda se oían golpes y los muebles se movían y cambiaban de sitio sin que nadie los hubiera tocado en 1950 se derriba esa fábrica de telas y en el solar se construyó un hospital y leprosería un edificio gris que al ponerse el sol se vuelve aún más tenebroso si cabe al parecer una muerte trágica entre otras cosas fue el detonante de los supuestos fenómenos paranormales que allí se producían un accidente de circulación en el año 1989 la muerte de un voluntario de la Cruz Roja el intento de contacto por parte de sus amigos a través de la ouija y por fin los fenómenos poltergeist casi siempre alrededor de la taquilla de ese compañero fallecido tenemos aquí un puzzle de historias Juan Jesús que tú además cubriste en diversas ocasiones investigando que sí parecen dignas de la ficción el ouija muerte extraña una vez más un lugar ya muy curioso unas construcciones anteriores donde pasaban cosas la historia se repite constantemente sí bueno yo la verdad que tomé contacto con el caso de Cruz Roja pues porque conocía bastante gente que había trabajado allí mi hermano por ejemplo y además yo estuve haciendo la prestación social en la Cruz Roja de Granada lo cual me dio una puerta pues inmejorable para poder recopilar muchísimos testimonios entonces bueno la primera curiosidad es bueno pues en los años 40 como bien decía Carmen que aquella era una fábrica de telas pues uno de los vecinos Manuel con el que pude estar hablando pues me comentaba que su padre le decía oye te he encubiado con la fábrica abandonada no busco que es por ahí y tal y él me comentó una vez que aparte de que cuando eran pequeños se oía ruidos extraños y en alguna ocasión llegaron incluso a ver movimientos extraños en algunas sillas pues que una de las veces que estaba jugando con uno de sus amigos vio lo que él describe como una especie de de luz blanca de espectro que se movía y bueno a todo realizado pues lo recordaba incluso en su vejez que fue cuando yo lo entrevisté además de eso luego pues está la connotación como tú bien decías del que una le prosería ahí yo soy de los que opina que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma además la última le prosería como en la provincia de Hernada aquel lugar de sufrimiento que luego se acaba remodelando para ser el edificio de Cruz Roja pues durante unos años no sucede absolutamente nada hasta que de repente uno de los chavales que estaba allí haciendo sus labores de voluntario Miguel Ruiz si no recuerdo el nombre pues fallece entonces pues sus compañeros empezaron a hacer Ouija que además estaba estaba grabada a navaja en una de las mesas del edificio una Ouija grabada a navaja madre mía vaya escena en una de las mesas del edificio que luego se destruyeron además cuando empezaron los fenómenos Poltergeist pues esa Ouija y ese como tú bien conoces que era en principio un juego inocente que muchas veces da pie a que a que ocurran fenómenos muy desagradables pues es lo que hace que una noche se oigan ruidos en las taquillas y la taquilla de Miguel Ruiz que además estaba cerrada pues aparezcan abiertas y algunos objetos suyos personales en el suelo a partir de ahí durante bastante tiempo los fenómenos Poltergeist se repiten ruidos extraños sombras incluso a nivel eléctrico una gran cantidad de anomalías hasta el punto otra cosa clásica efectivamente que un guardia jurado del hotel que hay enfrente que es el hotel Los Ángeles si mal no recuerdo una noche aparece en la Cruz Roja diciendo ya ver si deje de hacer ya el tonto con las luces que me tenéis un poco harto la gente estaban en la planta de abajo y no estaban arriba y no fueron ni siquiera testigos de aquellos apagones y apagar y encender de luces pero el caso de la Cruz Roja tiene además un elemento que es el único que yo he investigado de esta índole y es el caso de un resucitado en este caso es el comandante ballestero un mando de la Cruz Roja y yo recopilí varios testimonios de gente que me aseguraban pues haberlo visto después de muerto caminando por allí Milenio 3 en la SER Los hospitales siempre han sido recintos predilectos para determinados fenómenos inexplicables algunos sostienen que la acumulación de dolor y sufrimiento queda impregnada entre sus muros y largos pasillos a día de hoy hemos podido recopilar decenas de testimonios de pacientes visitantes y personal médico que ha vivido estas inquietantes anomalías en primera persona Granada ciudad llena de historia leyenda y misterio no podía permanecer ajena a esta realidad hospital clínico sería la siguiente parada en este caminar por lugares donde la salud a veces mala salud por desgracia tiene que ver con el misterio ficha del hospital clínico de Granada en este edificio se habla de la aparición de la mujer de negro un ser que al parecer ha sido visto tanto por pacientes como por médicos enfermeras y demás trabajadores el lugar donde se centran las apariciones es en las habitaciones de la sexta planta dedicadas a la dilatación de las parturientas antes de que estas den a luz los que han sido testigos de tan extraña presencia la describen todos igual una muchacha joven completamente vestido de negro medias cortas negras pañuelo que recoge el cabello también de color negro a principios de los años 80 una matrona que se disponía a descansar en una de estas estancias donde sabía que no había nadie se llevó la gran sorpresa al entrar se encontró a una mujer echada en una de las camas estaba completamente vestida de negro la pareció reconocer en esa mujer a una paciente a la que ella misma había atendido hacía algunos años y recordaba que había dado a luz a unos mellizos pero también se acordaba y pensaba que no podía ser la misma porque esa mujer la madre de esos mellizos murió en el parto cuando se dio cuenta de que realmente era ella corrió presa de un estado de pánico hacia la habitación donde estaban reunidos sus compañeros y les contó lo que había visto entonces comenzaron a surgir los testimonios de muchos de ellos que también se habían encontrado en esa misma habitación en esa sexta planta con lo imposible estamos ya dentro de ese hospital clínico de Granada a una hora como puede ser esta no queremos por supuesto asustar a nadie contamos casos concretos que han ocurrido Rafael Casares nos habla con detalles concretos de enfermeras que una a una han ido como está ocurriendo hoy en el 7640 ya la leemos Carmen su testimonio ahí está la opinión siempre la vuestra pero ahí está el testimonio coincidiendo perfectamente uno tras otro con esa visión de la mujer de negro en el caso de una enfermera en el hospital clínico en el caso de la mujer de negro que intentó entrar en la habitación donde supuestamente se aparecía una mujer vestida de luto a veces tumbada encima de la cama a veces que simplemente estaba pasando o miraba a las mujeres que estaban esperando a dar a luz intentó entrar en esa habitación que no había nadie y la puerta no no cedía o sea se abría pero había como algo que empujaba y no no se podía abrir la verdad es que esta mujer se asustó un poco y siguió empujando con toda su fuerza y no se pudo abrir la puerta 2 y 35 minuto a minuto la información en vivo lo que está ocurriendo nos lo transmiten los compañeros a través del 7 6 4 0 palabra clave milenio hoy es uno de esos días en que uno se enorgullece de tener esta vida de comunicación minuto a minuto y de la audiencia que tenemos sinceramente sé que dicen que me paso con esto pero es que ¿qué está pasando Carmen ahora mismo? Pues desde el Porís en Tenerife también se ha visto un meteorito enorme azul seguido de una pequeña explosión buenas noches equipo circulando por la carretera de Alfacar dirección Granada hemos visto una enorme explosión en el cielo nos hemos quedado helados Dani desde Albacete también he visto la luz verde muy muy intensa al principio no le había dado importancia soy camionero voy por Manzanares y he visto una bola de fuego que explotaba yo estoy en Sevilla y la he visto pasar una luz verde seguida de una bola de fuego nos decía Ángel hemos visto una bola de fuego en Jaén también soy Manolo acaba de pasar otro en la misma dirección por Plasencia pero más pequeño decía Roberto Juan ¿estás comentando algo? Canarias sí no estaba comentando bueno yo una vez tuve cuando trabajaba en informativos en Antena 3 un caso similar que fue un bólido en concreto bueno imagínate el teletipo de la agencia F que decía que se había estrellado un objeto bastante identificado en Portoyano Ciudad Real en el barrio Asdrúbal si no recuerdo mal y me fui allí con unidad móvil de Antena 3 a buscar aquel artefacto que obviamente no existía sino que fue una foto del INTA demostraba que fue un bólido en concreto un meteorito que cayó en el norte de Argelia lo que sí me extraña en este caso es que por ejemplo se implique parte de la península con Canarias que está demasiado al sur es lo que me extraña curiosísimo compañero estamos recogiendo toda la información Otro amigo nos apuntaba que César de Garrovillas yo también lo he visto ha impactado en la atalaya bueno vamos a ver porque imagino que cada uno según la visión que tenga claro parece que seguimos hablando por supuesto de Granada que es nuestro programa pero está pasando si algo pasa está la SER por lo tanto casi todas las provincias Alicante Almería Granada Toledo Málaga Sevilla Puerto Lumbareras yo os invito porque el domingo a las 10 recordaremos también el caso del 2004 fijaos es curioso que hace dos días hay una noticia en varios teletipos de que aquel famoso aerolito desconocido el 2004 del 4 de enero era un gran meteoro y pasa esto esta noche yo cuando he empezado Carmen cuando has empezado a decir los mensajes pensaba que ya estamos cerca de una época en que puede empezar a haber lágrimas de San Lorenzo y demás pero claro otra cosa es una explosión verde por favor vamos a ir Carmen si te parece entre todos un poco ayudándonos trazando un mapa para intentar saber la trayectoria al final del programa os parece seguimos recibiendo la información Juanma Frasquet que por supuesto nos ponía el mago y a Michelle Yar que claro tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el espacio y ahora si os parece volvemos de nuevo al asunto que nos ocupa siempre con una oreja pegada a la información a lo que está ocurriendo Francisco antes de nada tú escuchando el corte de Rafael Casares hablando de la dama de negro terrible cerrando la puerta a esa mujer asustada hablabas de otros casos o me sugerías ya con la mesa como siempre que tienes llena de papeles otros hospitales y otras damas de mismo aspecto pero eso sí diferente color Rafael hablaba de la mujer de negro en el clínico lo curioso es ver que en otras ciudades otros testigos que no tienen nada que ver describen las mismas experiencias como está pasando ahora con lo de la bola de luz y similares exactamente igual a la memoria rápidamente se me vienen dos casos uno también con el tupido velo de la censura hubo mucha polémica hospital San Agustín de Linares aquel caso lo divulgó Pedro J. Rivas si mal no recuerdo a finales de los 90 98 para ser más exactos y bueno vecinos de Linares que acudían al centro de salud y trabajadores afirmaban que lo imposible se estaba produciendo te digo que hubo una sombra de censura porque Juan de Dios Villar que era en aquel entonces el gerente del centro textualmente declaró que no he ordenado ocultar nada pero no puedo comentarte como director algo que desde un punto de vista científico no tiene ningún sentido ocurrió algo y se ordenó el silencio y quedó demostrado pero por semejanza a esas descripciones con la mujer de negro sin lugar a dudas el que era el hospital de la cigüeña en Valencia actualmente consellería de bienestar social hace unos meses teníamos aquí a una antigua vigilante María Ángeles vamos a dejarlo así que nos describía como ella había podido ser testigo de lo inexplicable allí en lo que era el antiguo hospital de la cigüeña actual edificio oficial de Valencia un gran número de personas han visto deambular una mujer en este caso le llaman la dama rosa porque va con una especie de camisón blanquecino color rosáceo como una especie de niño entre los brazos y escuchan el lamento de un bebé lo más impresionante es que a ella sus superiores le ordenaron que cambiaran diferentes partes de seguridad para ocultar esa verdad y eso lo reconoció a través de los micrófonos de Milenio 3 Juan Jesús Vallejo lo hemos repetido en varias ocasiones es granadino ha conocido muchos de estos casos los ha vivido en primera persona intentando investigar en diferentes medios Juan Jesús en los casos de hospitales o de centros que tienen que ver con la sanidad con la enfermedad se repiten este tipo de y también se repite el miedo a hablar por parte de los testigos es muy difícil arrancar testimonios de este tipo yo en este caso bueno para mí el caso del hospital clínico de Granada todo el tiempo que duró es algo excepcional en toda la fenomenología por tergais en España y la historia de los fenómenos en España yo tuve la suerte de poder recabar varios testimonios comentaba antes que mi hermano es médico y trabajo en el clínico por esa razón entonces hablé con varias enfermeras y bueno o sea yo oí testimonios de pero increíbles o sea todo describía como cuáles sí hubo uno que me chocó muchísimo y es de una enfermera que me comentaba que una noche por el pasillo y perdona que hasta me sonroje casi que sonría porque es que me pareció increíble y de una enfermera que obviamente no voy a decir su nombre me comentaba y me perjuraba que vio a una señora vestida de negro pero que cuyo tipo de andar cuyos pasos le extrañaron intentó seguirla y al doblar la esquina comprobó que le evitaba que estaba un poco por encima del suelo ese es uno de los testimonios que yo que yo recabé pero por ejemplo no solamente fueron enfermeras fueron pacientes y hablé con una paciente que me comentó que estando dilatando para el parto llegó una señora vestida de negro para preguntarle por su niño luego una enfermera cuando le comentó aquello pues imagínate el pánico que le dio lo que si te puedo decir y te puede confirmar la gente del hospital clínico te comento mi hermano Manuel trabajó allí es que el pánico y el terror llegó a tal punto que la habitación donde esta señora estuvo dilatando que falleció estuvo cerrada a cierto tiempo varios meses y que las enfermeras se negaban a ir solas por la noche por la sexta planta a recoger medicamentos hasta ese punto llegó la paranoia y como caso digamos de resucitado yo pienso que no hay ningún caso o pocos en la historia de España con tal cantidad de testimonio y es una pena que no se haya investigado mejor porque es un caso que te aseguro que daría para mucho y curiosamente centrado como escuchábamos antes a los diversos testigos en la planta donde se preparaba ya las parturientas además nuestros comentaristas de milenio 3 hacen referencia a esos casos orfeo por ejemplo desde granada dice que es mellizo que nació allí en el 81 y mi madre cuenta que una noche la visitó una mujer de negro luego le contaron la historia marcos de granada también nos dice mi madre dio a luz a mi hermana en el clínico y cuenta que las enfermeras vieron a esta señora tumbada en una cama con dos bebés en sus brazos hay muchas historias también en cruz roja en vilaseca y la base la tenemos medio abandonada solo vamos los viernes y sábados noche ya que se suele oír pasos y ramas casi cada jornada que están allí muchos sucesos en hospitales también hay que tener cuidado hay que tranquilizar a la gente porque hay mucha gente muchos enfermos que con los cascos también nos escuchan entonces bueno no vamos a dar demasiados datos de los que nos llegan a través del 7640 para no herir la sensibilidad de esos enfermos seguimos en esas dos vías Carmen por una escuchando decenas de testimonios y por otra abriendo esa noticia que ha ocurrido pues prácticamente ahora mismo mientras hacíamos el programa de la observación en el cielo en diferentes provincias de España de una explosión de luz que puede ser un bólido un meteoro seguramente un fenómeno natural pero que al mismo tiempo en el mismo minuto recibimos mensajes de toda España o de gran parte confirmándonos lo que está pasando en el cielo con lo cual me parece una forma de comunicación interesante testimonios el que nos cuenta por ejemplo ahora Rafael Casares de ese hospital clínico de otras enfermeras con nombres con detalles casos de verdad inquietantes porque se concentran en ese único lugar en otro caso otra enfermera de nombre Ross sintió como un arañazo en la espalda que le produjo no tanto dolor como miedo se miró en la espalda y estaban marcadas pues como la garra de un arañazo de una mano la otra realidad milenio 3 en la ser estás seguro de todo lo que ves y oyes y todo lo que oyes milenio 3 cadena ser con Iker Jiménez 3 menos cuarto como siempre en vivo y en directo el domingo a las 10 y a las 3 seguimos aquí tenemos Carmen aquí preparada la litera multiusos en el estudio de la cadena ser porque es de verdad sencillamente emocionante vivir programas como el de hoy no solo por el asunto sino por lo que se está produciendo en vivo y por la comunicación interactiva con los oyentes lo repetimos para quien se enganche ahora iniciativa curiosísima loable repito única que el ayuntamiento de Granada la concejalía de cultura avala una ruta por una serie de enclaves que tienen que ver con ese libro con 13 historias de fantasmas casas encantadas y poltergeist lugares donde han ocurrido fenómenos extraños en la antigüedad y en la actualidad hemos repasado el más célebre la deputación de Granada con los documentos con las voces que vamos a volver a escuchar y hemos recorrido otros como Gaby la Grande el hospital clínico la Cruz Roja pero hay otro sitio curiosísimo y que como nos está contando Francisco Contreras nada es único ocurre en Granada pero ocurre en otros sitios hablamos de instrumentos musicales como por ejemplo un piano como por ejemplo bueno sobre todo un piano sobre todo un piano pues un piano como este por ejemplo con partituras muy concretas que se dejaba sentir en cierto lugar escuchamos a Rafael Casales hubiera escuchado como en otras salas pues también se estaban haciendo creo que había una pieza del músico escribín que es extremadamente difícil para tocar solo personas con una gran instrucción musical porque hay que poner los dedos de una manera endialadamente rara pues escribín se ha escuchado allí Conservatorio otro de los casos de esta ruta y otro de los casos que tú investigaste Juan Jesús pues sí hace ya algunos años y entrevisté a varios empleados del Conservatorio incluso pedí un permiso al director del Conservatorio para hacer una investigación y bueno no me lo concedió no me lo concedió pero fue muy curioso y además sabes que obtuve una psicofonía allí en el Conservatorio de Granada y además algo curioso delante de las cámaras de Canal Sur Televisión para el programa Andalucía Directo metí un casete en el sótano del edificio y apareció una voz si mal no recuerdo que decía algo así como Pedro si mal no recuerdo Pedro sí y bueno pues en aquel caso varias personas me comentaron que veían sombras por la parte de arriba del edificio atravesando los cristales ruidos extraños pasos y lo más inquietante muchos días cuando comenzaba la noche como una suave melodía de piano que parecía hundar al edificio concretamente además de una de las salas del edificio además de los empleados también una profesora del centro afirmaba haber escuchado estas notas sinceramente fue un caso que me sorprendió máxime por aquella psicofonía que obtuve que creo que es la única que he obtenido en mi vida además como investigador no he tenido más ha sido un completo fracaso mi vida en ese sentido mis investigaciones pero sí que me me sorprendió mucho y la sinceridad con la que la gente me hablaba y otra cosa que sí que me dio también el tintero para investigar es una supuesta teleplastia que fotografié abajo en el sótano donde una cara fantasmal casi como una calavera aparecía de entre las sombras de la parte inferior del edificio no es un caso único Francisco también tenemos el paralelismo en otros lugares y en Madrid en concreto sí en la calle Príncipe Vergara donde se encuentra el Auditorio Nacional de Música yo tuve la fortuna de poder investigar ahí gracias a Enrique Vicente primeramente director de la revista Año Cero pero sobre todo porque contacté con un antiguo empleado de seguridad que ha preferido siempre permanecer en anonimato que bueno me puso en antecedentes y luego a una trabajadora que también quiere preservarse en el anonimato el trabajador el vigilante bueno relataba todo tipo de fenómenos en el interior del auditorio desde escuchar aplausos estando totalmente vacío hasta como las macetas de los pasillos grandes macetas todos los que hayan estado en el auditorio las habrán visto se desplazaban las puertas se abrían y se cerraban violentamente incluso en alguna ocasión llegaron a dejar atrapados en su interior como por una fuerza invisible alguna de las empleadas de limpieza como hemos escuchado en el hospital de Granada una situación muy tensa para los empleados de seguridad que redactaron todos ese tipo de anomalías esos informes para superiores que llegaron a pedir hacer las rondas en pareja por el terror que les producía hacer esa vigilancia y que incluso se llegaron a tramitar traslados ante la tensión de vivir lo imposible quizás lo más sobrecogedor que ocurre y que es absolutamente secreto está vetado absolutamente hablar de ello es lo que me comentó una de las trabajadoras que es que en la tercera planta donde están ubicadas las oficinas administrativas de la joven orquesta vislumbraron algunos empleados sombras como cajas de la sala de material se desplazaban solas y lo más terrible llegaron a contratar presumiblemente supuestamente a un evidente para que hiciera una limpieza espiritual entre comillas porque los dos últimos directivos de uno de sus despachos habían muerto en trágicas circunstancias hacían todo un compendio de situaciones extrañas 1251 podemos terminar volviendo a escuchar la voz que teníamos preparada que se grabó ya lo sabéis Grupo Omega año 86 la única vez que una institución como la Diputación de Granada da luz verde y permite que durante tres noches un grupo de investigación diciembre 86 ante lo que está ocurriendo pase ahí sus filtros de investigación la hemos escuchado antes en formato natural como era esa voz absolutamente quejumbrosa que no se entiende bien lo que dice una compañía tengo una lengua antes sacando cortes la hemos puesto en rápido la hemos pasado más rápido está dos veces repetida y es simplemente por si alguien entiende algo es un simple experimento nada por supuesto ortodoxo pero oye si alguien entiende algo que nos lo comenten el domingo a las 10 bueno ahí estaba el dato y terminamos eso sí con Rafael Casares comentando los análisis que en aquel año se hacen oficialmente sobre esa voz la original por supuesto que ahora en rápido claro parece casi algo humorístico en el sentido de que las palabras muy rápido pero por si alguna palabra se entendía alguna yo creo los arrepentiréis y la lengua se entendían bastante escuchamos a Rafael en una parte en la sección donde había caldera en una de las en la primera noche se quedó Mariano al lado de la de la grabadora pero simplemente se puso la grabadora mientras se hacía investigaciones por parte de bastantes números de investigadores en todo el edificio la psicofonía tenés en cuenta que está hecha en el 86 no había los medios digitales que hay ahora para poder modificar la voz fue la analizamos en el 89 mediante un pues varios tipos de análisis y pudimos observar pues que era una voz la que se escucha que parece como la de un viejo que no no tiene armónicos es decir que es una es un una línea que aparece bastante pura difícil de conseguir por los medios técnicos de aquel entonces bueno estudios de grabación o algo así y y por lo tanto por lo menos digna de de toda investigación tiene de toda investigación por su extrañeza un programa muy intenso con Francisco Contreras con Juan Jesús Vallejo Carmen como central informativo de todo lo que está pasando siguen llegando informaciones ya no solo de los casos de Granada sino de lo que está pasando en los cielos ¿no? si en las palmas de Gran Canaria en Valladolid en Orense en Ávila sobre las 2 y 5 se ha visto un resplando en el cielo de Madrid lejos Antonio desde Manzanares que va con la rosca los camioneros yo lo he visto llegando a Granada soy camionero voy camino de Málaga estoy llorando ahora mismo bueno que no se asusten en Monóvar Alicante también se ha visto en la ciudad de Alicante capital gente que estaba pescando pescadores que estaban allí también similar a un rayo y no a gran velocidad nos dice Susan en Chilches en Málaga la verdad es que Iker por lo que he podido rescatar de los por toda España se ha visto por toda España en Bilbao menos quizá el norte en Bilbao también en Orense en Orense Córdoba, Almería, Murcia tenemos aquí a Rebeca que ha intentado claro teníamos previsto un montón de cosas pero esto nos ha desbancado la actualidad es la que manda Rebeca hemos hecho unas gestiones en tiempo récord para ver qué pasa con esto de la luz extraña sobre España la explosión o el bólido o lo que sea pues así es he hablado con INTA el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ahí no sabían nada todavía de hecho el que me ha atendido se ha enterado de la noticia por nosotros estaba escuchando el programa hombre un saludo al INTA que estaban escuchando Milenio buena afición en el Instituto de Meteorología no me han conseguido decir nada eso sí he contactado con algunos de los oyentes y por ejemplo algunos de los camioneros dicen que no simplemente han sido ellos los que han visto el fogonazo sino que los coches que iban delante han frenado qué curioso o sea que ha sido algo tan evidente como para que en la carretera provoque además una carretera que incluso a estas horas puede estar atestada de viajes de esta operación salida sí además con las personas que he hablado se mostraban nerviosas nerviosas sí eso es todos estaban la verdad que aterrados de hecho uno de los camioneros me ha dicho que ha parado de conducir que se ha estacionado porque la he un poco soqueado 2 y 5 tenemos más o menos esa garantía de que ha sido las 2 y 5 y que no hay más información describían todos lo mismo Rebeca una especie de luz verde hay otros que hablan también de otra bola de fuego acompañando esa bola de luz sí al parecer hablan de dos cosas incluso hay desde algunas provincias como Plasencia que ha sido dos bolas en determinados momentos no ha sido una seguida de la otra han pasado unos minutos y ha pasado otra de esas luces que al parecer pues unos describen como de fuego otros describen de color verdoso y lo que sí hacen hincapié casi todos es en una explosión una explosión curiosísimo ahí están los datos seguiremos indagando esto será noticia mañana o pasado mañana en la prensa algunos nos apuntan que a ver si es algo de la NASA que como están gafes últimamente pues bueno tendremos información a punto a que es la explosión de un bólido diferentes objetos diferentes luces con colores de estrellas de colores hablaban diferentes colores además lo que sí parece es de una magnitud increíble podemos calcular más o menos cuántos oyentes a estas alturas han visto el bólido pues nos habrán llegado pues nos habrán llegado como unos 150 mensajes de testigos que han visto ese bólido también hay que recordar que es una noche de verano en la que hace buen tiempo en la que la gente sale a pasear o está en sus balcones o está en tal y es más fácil que estén mirando al cielo bueno damos esa noticia a las 2 y 5 hemos empezado a recibir vía SMS sin posibilidad de contacto y sin decir nosotros nada decenas de mensajes al mismo tiempo hablando en diferentes provincias de un mismo fenómeno por cierto Rebeca en cuanto a Granada y Casas Encantadas es un misterio hay también reflejo en internet muchísimo reflejo en internet Casas Encantadas ligado con Granada son 739 pero Casas Encantadas solo 17.500 resultados es muy curioso en cuanto a Casas Encantadas hay muchos artículos que hablan sobre esta iniciativa que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Granada o sea que ha tenido una repercusión grande muchísima repercusión incluso en foros hablan de gente que estuvo allí en las rutas y que están encantados nunca mejor dicho hay muchos testimonios de gente que vivía en Casas Encantadas Encantadas en Granada que incluso llegan a decir que estaba en la cocina guisando y de repente vi una figura femenina en la ventana de la casa de al lado me tuve que ir bueno seguiremos con esa información nos parece muy interesante por ahí quedar los ganadores muy rapidito vamos con los ganadores aquí en Elche tenemos también un lugar encantado es la biblioteca de San José donde se oyen pisadas los libros se caen y se oyen gritos nos dice Valentín desde Elche Maite desde Madrid soy enfermera en un hospital de la capital y en ciertas estancias las compañeras nos dejamos a entrar solas vivo en el Albaicín de Granada y cada noche a las 3 y cuarto se oye clarísimo a un niño bajando a la calle riendo cuando salimos a la puerta nadie ve nada Juan Jesús gracias amigo buenas noches y gracias por estar aquí sano y salvo que es lo más importante después de tu viaje a Egipto Fran muchas gracias Rebeca muchísimas gracias por esa doble vía por esa información Carmen gracias has dado la noticia de lo que estaba ocurriendo el domingo a las 10 el domingo a las 10 aquí estamos contando todo lo de ese bólido ese meteorito que ha surcado nuestros cielos en esta noche un abrazo muy fuerte amigos